Amigos de Espectáculos al punto ¿Cómo están? En esta ocasión tenemos una entrevista con Raúl y con Neto Peña Raúl Vega y quiero dar a platicar sobre una colaboración musical que tienen también con Abraham Vázquez que esta ocasión no está con nosotros pero vamos a platicar de Estrella Fugaz ¿Nos pueden contar un poquito este tema? ¿Qué historia cuentan? Claro Pues esta rola la compuso Abraham Este él fue el que hizo la canción con Raúl y después me invitaron a mí entonces pues nada es una canción que que se dio que se tenía que dar y que pues estando de que hablar a la gente le gustó creo que traía ahí un mensaje con el que pues un montón de gente nos identificamos y a pesar de que cada quien lo hizo por su cuenta y y lo hizo pensando en personas y en y en sentimientos diferentes pues ahí nos encontramos y ya nos está esta rolita Oye, Aulín es un tema muy aunque sabemos que Abraham es el el compositor de este tema este no sé si si les ha compartido si se bastó en alguna experiencia con algún bueno en su entorno o fue alguna experiencia personal no sabemos yo yo nunca le le he preguntado pero no no sabemos quien sabe si lo hizo en a lo mejor si andaba adolorido y todo eso pero pues no esto no y cuéntanos ustedes Raúl Neto ya se conocían son amigos de tiempo o como se da esta esta unión para llevar a cabo esta colaboración musical nos acabamos de conocer por parte de la de la canción esta y un gustazo enorme así es igualmente y ahora sí Abraham los invitó o o fue algún y bueno es que yo no sé yo no sé desde cuándo se conozca Abraham y Raúl pero yo conocí a Abraham hace apenas unos meses y empezamos a cotorrear ahí en el Instagram y ya de ahí pues después me presentaron a mí esta canción y y en corto sermo y ustedes y ustedes Raúl Neto en su carrera individual ¿cómo podrían definir el su género musical y que ahora lo lo llevan a un a un hip hop mexicano con con este tema de Estrella Fugas ¿cómo podríamos definir el si si ustedes también en su música en su en su proyecto individual es este género el que manejan ¿cómo manejan banda? se se llegó algo eso era lo que estábamos platicando ahorita que si como le vamos a a poner porque está por raro trae trae como trap pero trae tuba y trae guitarra y rap y está curado oye aparte yo creo que esos son los temas que ahorita el público la gente necesitamos canciones con alegría porque después de estos meses de encierro para muchos ha sido meses difíciles así es así es estamos saliendo de una nube bien oscura y y pues con toda la buena vibra yo la neta hace poquito tuve la oportunidad de cantar en un festival en León que se llama el Tecate Bajío y ves justo a top topas a un montón de gente bien talentosa y bien grande que tiene ganas de cotorrear pues que que están ahí en el pastito y en el backstage atrás y que llegas y cotorreas te echas una chela como que toda la gente trae esa vibra de que ya no importa quién es quién estuvimos todos todos fuimos lo mismo y los mismos durante dos casi dos años de pandemia entonces este pues nada creo que eso es lo que está uniendo a tal clica aquí en México y la música y los géneros se están fusionando y aparte está chido porque está chido eso porque tiene tiene más alcance porque se junta el público y y se hace algo más más fuerte así es y aparte de Estrella Fugaz eh han platicado mejor la posibilidad de hacer alguna otra colaboración juntos o ahorita se van enfocadas a esto claro que sí no pues tenemos que que hacerlo porque pues si es un tema aceptado pues hay que hay que hacer otro así es hay que hacerlo hay que hacerlo y y se va a hacer creo que es justo a lo que iba ahorita todo el mundo estamos pues receptivos y abiertos a a trabajar con quien sea que que se porte chido como nosotros lo hacemos entonces así es pues la gente buena se junta con la gente buena y y así va a ir creciendo y México va bien para arriba exacto oye y y qué y qué lectura le dan en lo individual a este 2021 que está por terminar 2021 pues ya ya fue eh agradecimiento agradecimiento más que nada gratitud con con la gente con la que puede trabajar este año con 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 terminar o con con terminar un ciclo más pues en nuestra carrera eh contentos pues de mi parte contento con los resultados y con lo que viene el año que entra y este sobre todo feliz porque no solamente nos está yendo bien algunos sino que México en general está haciendo la lupa para para la música de todo el mundo entonces pues andamos aquí echándole huevos y y listos contento yo yo también contento y agradecido porque a pesar de que fue un año no es un año feo feo pero sí fue un año de mucha tragedia eh pues sí 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 me fue bien en lo personal y ahora sí para terminar Raúl y Neto nos podrían regalar un mensaje de Navidad para la gente del punto noticias que se la pasen a toda madre así es que se la pasen chido pues es la chida pura buena vibra este éxito y para toda la gente creo que es momento ahorita de 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 superar por lo que ya pasó y echarle ganas para salir adelante es todo creo que puro para arriba y buena vida que agarren que agarren el otro año con la mente en blanco exactamente es como un reinicio para todo el mundo todo lo que no haces el año que ya pasó hay que hacerlo en el que viene y a la sexta potencia con la fuerza que se requiere así es perfecto Raúl Neto muchas gracias pues también invitar al público que está viendo esta entrevista para que descargue estrella fugaz y también reproduzca el video ya en los canales de youtube donde sea está en todos lados esa canción está en la plataforma digital de su preferencia perfecto así es donde quieran ahí pueden escuchar la estrella fugaz y pues nada arriba en México perfecto muchas gracias por su tiempo y todo el éxito totalmente ánimo gracias